Como sabéis, nosotros somos de pintar en analógico, pero la marca Wacom nos ha retado a trabajar con la Intuos y el famoso software Clip Studio. Por supuesto, siempre aceptamos el reto. Así que, en el vídeo de Tottenart de hoy, vamos a pintar tradicional con lo último en pintura digital. ¡Vamos allá! La famosa marca Wacom acaba de sacar un set perfecto para los amantes de la ilustración y del manga. En este kit, además de la tableta gráfica Wacom Intuos, que tiene Bluetooth, se incluye el software de manga por excelencia, Clip Studio Paint Pro. Además de 30 tutoriales de manga ideales. ¡Vamos a ponerlo en marcha! ¿Cómo es la tableta Wacom Intuos? Vamos a empezar viendo la tableta que incluye este kit y las características que le hacen perfecta para dibujo digital. Esta Intuos mide 20 x 16 cm e incluye un lápiz muy preciso con hasta 4.096 niveles de presión para una sensibilidad óptima. Esto es perfecto para controlar la densidad y el grosor de los trazos con solo la presión, como si fuera un lápiz. Además del lápiz, la tableta cuenta con varios botones programables. A través del propio software de la tableta, puedes personalizar estos botones para acceder directamente a las funciones que más utilices. El lápiz también incluye botones configurables que podrás personalizar a tu gusto. Lo mejor de todo es que esta tableta tiene Bluetooth, dándote la oportunidad de moverte sin las limitaciones de los cables. Solo tienes que conectarla a tu ordenador y disfrutar de la libertad de pintar en cualquier lugar. Ahora que ya conocemos las ventajas de la Wacom Intuos, exploremos el software que incluye este kit, Clip Studio Paint Pro. Este famoso programa es utilizado por artistas profesionales de todo tipo, pero vamos a ver por qué. Una de las características más sorprendentes de este software es la gran diversidad de pinceles que incluye. Además de los que incluye por defecto, puedes descargarte pinceles gratuitos de todo tipo. Sin duda, nuestros favoritos son los pinceles que simulan texturas y trazos tradicionales. Este programa incluye desde pinceles de acuarela hasta lápices de grafito. Con este software puedes trabajar con capas y realizar ajustes avanzados para perfeccionar tus obras de arte. Las capas te permiten organizar y controlar elementos individuales, mientras que los efectos avanzados de color y tono te brindan una amplia gama de opciones para lograr un resultado perfecto. Pero eso no es todo. Clip Studio Paint Pro también es una potente herramienta para la animación y la creación de cómics. Puedes dar vida a tus ilustraciones con animaciones fluidas y crear paneles de cómics profesionales con herramientas específicas. Una de nuestras favoritas es la posibilidad de añadir reglas y guías de perspectiva. Como ves, la combinación de la tableta gráfica Wacom Intuos y el programa Clip Studio Paint es un dúo imbatible para potenciar tu creatividad digital. ¿Te animas a probarlo? Déjanos en los comentarios tus experiencias de dibujo digital y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo del canal de Tottenart. ¡Gracias!